mis dos abuelos porque mi abuela murió en julio y mi abuelo en diciembre entonces fue bastante duro para nosotros porque pasamos los nueve como somos católicos el debut es como la primera que fuimos a ver allá el voto vaya entonces este pasamos los nueve días hasta el 27 de diciembre pero 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 fue el año que pasó verdad el año pero o sea el año porque fue reciente entonces pero con la anayeli a ella la abuelita de ella tiene casi ya un año que murió ajá va entonces sí sí tal vez sienta un sentimiento como que vaya a estar acostumbrada a ir a darle el abrazo ir a comer un pan y todo y este año en obra pero podéis ir a la casa de pollo por ejemplo no por él pero por por tu primo así pero cuando cuando la mamá de mi abuela era mi bisabuela nosotros todas las navidades las navidades íbamos a pasar donde ella va pero siempre usaba hueso donde ella falleció y nosotros ya no fuimos pero igual mi abuela se sentía mal porque dice que decía que no la miraba y que en tal fecha no estar con ellos la cosa pero poco a poco mi abuela lo fue dejando o sea que lo fuera de o sea que lo fuera de o sea que se haya olvidado ella ya no estaba con eso de que a mí se fue y toda la cosa porque decía yo no dejo como tranquila quizás a ella de que descansen bajo como sea digo yo me voy a estar hundiendo todo el tiempo de estar en esa tristeza ahora se enfoca en de que ella y mi abuelo y prácticamente entre nosotros la pasemos bien y así va si es que la verdad que vaya cuando fallece un familiar duele porque duele pero recuerden que al final del tiempo el que cura todo tipo de heridas o sea herida herida de corazón porque se suaviza también es que vaya 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 por ejemplo vaya los que hemos perdido un familiar un familiar cercano bueno la vida perdió a papá hace poco ustedes a su abuela la aquí a tía vero este ella tu abuela abuela abuelo abuelo vaya entonces bueno cuando tal vez algunos que son abuelos así bien unidos y se siente verdad pero lo que vos sentís el primer día cuando te dan la noticia y te sentí destrozado y todo lo demás no tiene comparación un año después dos años tres años cuatro años cinco años pero no está aquello que cuando uno recuerda lo que pasó se viene un sentimiento de tristeza no 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 es bien diferente pero sabe cómo es que si se siente o lo que usted dice es si uno se ha acostumbrado o se ha comportado mal con esa persona no 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 es que cuando ella es sentimiento de culpa porque cuando uno cuando se muere una persona cercana y uno tal vez en vida fue mal se portó mal con esa persona uno lo siente pero cuando esa persona se va y uno le ha ayudado ha estado pendiente todo es que no vaya ese ya como sentimiento de culpa bueno esto quizás porque nunca o sea bueno yo mi abuela me dejó pequeña mi mamá entonces ella este era mi mamá aquí mi mamá está allá pero para mí como me lo dice mi mamá y yo entiendo y hay eso o sea no me voy a poner a discutir yo con vos mi mamá era tu mamá entonces si entiendo que vos este sin tarde que porque yo a veces me pongo mal no le voy a decir que no pero porque yo siempre cuando aquí salía temprano yo corría a veces me llamaba del teléfono de las dos hijas vas a venir este te voy a conocer café o algo cualquier cosa vaya con mi abuelita mi bisabuela ella es un gran amor con nosotros y yo no soy más criada con ella ni nada y yo y yo y cuando te falte le vas a sentir para entonces obviamente entonces si lo que dice el seco ya como un sentimiento de culpa cuando uno se ha portado mal con un remordimiento yo eso le doy gracias a dios de mi abuela y de mi abuelito también porque yo con ellos fui de lo mejor de mi abuela solo si me quedo aquello de que yo sentí de que como que no hicimos o sea lo suficiente y eso a veces yo me meto y me meto y eso no me sale de la mente de que yo quisiera que ella en que sea un sueño me dijera hija pero ella me lo dijo es que lo dijo pero yo no sé por qué eso no me sale a mí que ella me dijera hija no se preocupe yo yo estoy bien y si hiciste lo que vos pudiste conmigo ella sí me lo dijo pero no sé por qué eso se me ha clavado porque yo siento de que ella se fue tan rápido pues sí ajá es que eso es lo que pasó que estaba muy fuerte joven todavía como para qué pasar lo que le pasó ajá es por eso pero 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 felicito a la jenny porque a parte yo le estaba poniendo atención y me estaba dando cuenta de algo de que o sea cuando ella habla de la abuela pero ahora ya no tiene eso de que cada vez que mencionaba a la abuela ella se quebraba y lloraba y todas las cosas porque no hemos seguido hablando por eso entonces lo que vaya claro ejemplo a jenny como dice la vez y antes hace dos o hace un mes después que la abuela había muerto nomás se recordaba de ella y empezaba a llorar entonces ahora ya pasaron como como 10 11 meses sí sí claro sí es que sí sí como digo hay momentos que se que se uno se recuerda el momento y uno siente casi lo mismo que sintió el momento pero pero sí 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 entonces es completamente diferente entonces por eso digo el tiempo cura las heridas heridas del corazón o sea pero me refiero que la cura porque una una herida queda la cicatriz y entonces siempre que usted ve la cicatriz por ejemplo yo tengo esta cicatriz de acá yo me recuerdo que esta cicatriz me la dice con wiste como decimos nosotros entonces y por ejemplo este vaya voy a tener la cicatriz de la mano ahí está va entonces cuando vos la ves te recordas como pasó pero si usted viene y se acuerda de esa cicatriz ya no siente el mismo ya no siente el mismo dolor que sintió el momento exacto entonces es lo mismo es lo mismo yo recuerdo el día que la abuela le dijeron que el papá estaba había fallecido o sea la abuela de la nada le dio un ataque al corazón y entonces la abuela estaba destrozada y todo pero ahora lo recuerda como digo es la cicatriz que queda o sea ella tiene casi no tiene cicatriz tiene esta pero el dolor que sentiste cuando te grabaste la mano no es lo mismo que ahora te ve la cicatriz entonces es lo mismo cuando 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 un ser querido parte entre más y más tiempo pasa uno lo sigue recordando pero ya no es el mismo dolor entonces eso eso es bueno porque si no cuando alguien muere es algo importante para nosotros prácticamente nosotros no muriéramos con ellos si no si fuera así fuera así la si se fija hay señores ya mayores que se muere digamos la esposa primero después muere el otro pero es que demasiado acostumbrados la depresión la mata exacto entonces así pasó con mis bisabuelos fíjense y mi abuela no sé rarísimo pero cuando ella estaba en el hospital mi abuela dice que ella miraba ella miraba que mi abuelo llegaba a visitarla al hospital y le decía vámonos y según bueno es lo que ella decía va y entonces dice que bueno los días pasaron y ella pues falleció pero ella siempre dice que miraba si o sea todas esas cosas son prácticamente prácticamente todo eso son los síntomas de la depresión pues entonces te pones tan triste no quieres ni comer o sea los señores no quieren ni comer ya entonces se debilitan hasta que por fin también se mueren exacto similar lo que dijo la alejandra eso pasó con los abuelos del sapo igual que los huevos con los abuelos míos vaya vaya yo llegué un día de la nada y estaba llorando el abuelo va y que tiene una maca ya había muerto la abuela va fíjate que anoche vino la guita me dijo y me dijo de que me vaya con ella me dijo pero ese señor estaba pero llorando y me agarraba de la mano y yo iba para arriba para arriba y como a los dos o tres días me doy cuenta de que él se había caído pero hay una comilla una depresión que él no le había sentido a la vida porque él me lo decía a mí yo no quiero morir exacto entonces al final eso lo terminan matando al final hermano si un golpe se cayó de esa caída le dependió la muerte fue bien fregado porque ellos fueron unos señores que desde que se casaron sí solo juntos iban a la iglesia de la mano salían de la mano comían juntos solo juntos entonces desde julio que mi abuela falleció comenzó se vio el deterioro de la otra persona se cayó y de ahí fue que ya ajá ya no vio la vida eso de que yo admiro a mi abuelita a mi bisabuela porque ella se ha sufrido varios golpes mira de mi tía y Holanda de mi abuelo de mi abuela y ahorita está así que ya la viejita a veces la pero ya por la edad y todo pero siempre decía mi abuela va mejor prefiero yo morir antes que enterrar a mi papá pero se le adelantó mi abuelo va pero ella siempre decía eso después dijo yo me voy a ir después de mi papá dijo y cabal a los días se fue ella y yo admiro a esta viejita porque pues sí recibir tres golpes así no creo y bien seguido y bien seguido entonces pues sí este tiempo estos momentos que pues son una vez al año uno tiene que tratar de tal vez como cuando uno va creciendo ya no siente la misma emoción de niño y así va y uno dice los tiempos cambian y tal vez pero ajá cabal uno dice los tiempos cambian o ya no es nada igual pero en realidad uno es el que va viendo las cosas diferentes cada año y cada año y por eso es que uno ya no siente lo mismo eso es lo que él les decía cuando dicen granelio y los niños ella cambió sí exacto la niña es una adulta no yo lo que les iba a hablar de eso es que la cosa es que cuando uno tiene una cierta edad verdad cuando uno tiene preocupaciones uno con cualquier cosa se distrae las preocupaciones son de nuestros padres eso es lo que estamos sintiendo ahorita es lo que sentían nuestros padres ajá cuando faltaba algo vamos a ver así